La vida hermosa En su pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir En sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrará Y al hallar un abismo tan hondo, tan indesifrable, me puse a llorar Un aplauso para la música colombiana que se escuche Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risuella, la vi tan gentil Que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir En sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrará Y al hallar un abismo tan hondo, tan indesifrable, me puse a llorar Desde entonces yo marcho en rabundo, sin halagos ni amor por el mundo Y persiguiendo una dulce quimera que allá en mi letargo me llama y me espera Y prosigo mi marcha indecisa, perseguida de amarga sonrisa Hasta encontrar el soñado ideal que alivie mi mar Ven acá, ven acá, dulce bien, no quiero verte en mis brazos prendida Ven por Dios, ven por Dios, ten piedad, no desoigas mi voz dolorida Ven acá, ven acá, ven acá, dulce bien, dulce bien Y el servido desdeñes mi amor Y recuerda que llevo en el alma, en el alma, en el alma Y recuerda que llevo en el alma, ay, profundo dolor